Amigos, los saluda Chama Gámez y este es el resumen de la jornada 36 para Wicom Wanderers. En esta ocasión enfrentando al Preston en Adams Park Stadium. Este es un tiro de esquina, el centro de JJ, cabezazo de Tafasoli. Uy, pasó a un lado de la portería. Y este es el segundo intento, la pelota al área de Jacobson. El remate de Tafasoli, manotazo de Bersen que se lanza perfecto y Preston se salva del primero. Pero como dice el dicho, la tercera es la vencida. Misma fórmula desde el tiro de esquina, Jacobson manda al centro y Tafasoli anota de cabeza. Al minuto 27 ya lo ganaba Wicom, uno por cero. Las oportunidades para nuestro Cher Boys continuaban. Recupera el balón en medio campo, Jorgen toca con Mehmeti, el 33 reparte la bocha con McCleary. El jamaicano se acerca al área, encar la marca rival, saca el derechazo. Eibersen nuevamente se recuesta correctamente para evitar la anotación de los locales. En el segundo tiempo los visitantes despertaron un poco. Y aparecieron estas oportunidades como Potts que saca el disparo, pero el balón sale a un lado de la portería. Wicom empezaba a sufrir por el sector de la derecha, pues la visita estaba teniendo esas oportunidades muy claras. Ahora es Gordon quien tiene el balón en el área, saca el disparo, pero Stockdale detiene muy bien. Excelente el guardameta del Wicom Wanderers. El Preston insistía, es un pelotazo largo, el rechace defensivo. Uy, de primera intención es Potts quien le pega de pierna derecha, pero tranquilos. Nada de qué preocuparse, Wicom aún tenía la ventaja. Esta fue una de las últimas chances del Wicom Wanderers, una gran jugada individual de la joya Mehmeti. El partido se quedó así, uno por cero, y con la mínima diferencia se logró la victoria. Este es el pequeño gran club del mundo. ¡Vamos Wicom!